Con el amigo de mis asas Hay comentario Con mi compadre Aurelia y Germán Hay comentario Si yo pongo el agua de los caballeros Hay comentario Coma chico y calme señor Hay comentario Si visito a casa el chino señor Hay comentario Con el amigo junto a la caramba Hay comentario ¡Ajora! Hay comentario 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 Hay Michael Hay comentario Hay comentario O sea ¡Gracias!